En Santos, podríamos decir con Osorio, es que ya había estado antes, pero creo que con Osorio fue la que sentí, no sabes, estaba en el gimnasio, me dio la noticia el vicepresidente, que es Pepe Riestra, y no me la creía, entonces, no sabes, estaba contentísimo. Pues no te la crees, estás acostumbrado a que no te metan y cuando metes, pues claro que no sabes ni cómo festejar, yo nunca, nunca, son todos que festejan y yo no sé qué hacer, yo grito gol y vienen y abrazan, pero no, nada. Mi mamá fue ya en primera división, el día que debuté, y mi papá creo que fueron dos partidos en fuerzas básicas, pero fue bueno, lo que podríamos contar fue mi mamá y mi papá juntos, cuando debuté contra Querétaro en El Azul. No los vi, no sabía dónde estaban, pero a mí, ese día Enrique Mesa me había dicho que tenía posibilidades de jugar, entonces ellos, ellos nunca me habían ido a ver jugar ellos, entonces les hablé y les dije que fueran, pues que los invitaba, nunca los invitaba a México y le dije vayan, pues vayan, entonces ahí fue cuando debuté, fue el primer partido que vieron juntos, los que me vieron juntos. Tenía ocho años, me los compré uno Solmeca, me los compraron, me los compraron un tío, uno Solmeca, ocho años. Se lo mandé a mi jefa, bueno a mi mamá, le mandé dinero pues y lo otro me lo quedé pues para yo, para seguirle, no fue mucho, fueron como sueldo tal, mil seiscientos pesos, entonces no fue mucho, enrique Mesa, bueno eran dos, Rafa Márquez y Maldini.